Hola a todos, este vídeo es continuación de un vídeo anterior que os dediqué al tema de las manualidades con las cápsulas Nespresso. Aquí como veis se ha realizado un árbol de navidad, completamente con cápsulas Nespresso recicladas. Las mismas están realizadas en dos formatos diferentes. Uno, directamente la cápsula con unos lazos, aprovechando los agujeros que realiza la propia máquina en la cápsula, por lo tanto ahorrándonos trabajo, se ha vaciado el interior de la misma, se han colocado unos lazos y directamente colgada. Tal como veis, un sistema sencillo y rápido de realizar. Y en esta otra tenemos una cápsula en tándem, tenemos colocadas dos, lo mismo que en el caso anterior, con los lazos, atadas una a la otra, por lo tanto una manualidad bastante sencilla de realizar y con la variedad de colores de Nespresso. Tenéis una variedad y gama de color en el árbol bastante interesante. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo que os sirva de utilidad y que os dé ideas para próximos vídeos. Un saludo para todos y feliz año 2016. Que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.